Todos los fraileros, que son estas contraventanas que tienen todos los balcones de la Plaza Mayor, todos los fraileros se desmontaron, se enumeraron, se restauraron y se volvieron a colocar cada uno donde estaban en su posición inicial. Una de las cosas más curiosas que nos pasó fue que rehabilitando las cubiertas de panadería, arriba del todo, en la bola, en los chapiteles, nos encontramos una inscripción de una de las rehabilitaciones que se habían hecho, creo que era en el año 1900. Los obreros que habían estado haciendo la anterior rehabilitación, pues dejaron ahí su inscripción, su graffiti, y ponían sus nombres.